Hemos adelantado este tema, la Alcaldía de La Paz ha anunciado nuevas restricciones en el municipio a partir de este jueves. Tome nota, por favor, esto para evitar aglomeraciones y más contagios de COVID-19. Se han determinado ciertas medidas que correrán vigencia a partir de este jueves 28. Por un lado, en las actividades económicas vinculadas a los rubros de mercados, supermercados y servicios financieros, se aplicará la medida de la terminación del carnet par-win-par para poder ingresar a los mismos. Por otro lado, en el autotransporte se ha tomado la determinación de que estos puedan operar en función a la terminación de su placa par-win-par. Esto también con la idea de poder reducir el flujo del mismo y, por supuesto, la movilidad, reitero, de la ciudadanía que tenemos en el municipio. Chile sostuvo que para llevar adelante estas medidas restrictivas se ha dialogado con los sectores como el transporte para que la circulación del 50% de los vehículos no sea causa de un nuevo conflicto en la ciudad. Por su parte, el MAS rechaza las restricciones propuestas por la Alcaldía Paseña para frenar la pandemia porque podrían surgir movilizaciones al no ser concertadas. Una medida desacertada, una medida donde no ha generado consensos el alcalde con ninguna de las organizaciones sociales. Transportistas hace poco han pedido un diferimiento. Con esto parecería que estuvieran pidiendo otro, estaría induciendo otro diferimiento. Gremiales en este momento tienen deudas juntamente con los transportistas. Esperemos que el alcalde pueda solucionar estos temas y pueda divertir, pero ponga estrategias ante esta situación que estamos viviendo. No se ha hecho hasta este momento rastrillajes, no se ha hecho en los macro distritos ningún tipo de valoraciones. Medidas que están llegando a destiempo porque estamos viviendo un contagio masivo. Lo que sí le pedimos es mayor coordinación en todos los niveles, al Poder Ejecutivo Nacional, al Presidente, al Ministro de Salud, que coordine con los niveles subnacionales porque es importante que las medidas tengan el respaldo del Ejecutivo Nacional y por supuesto presupuesto y el consenso con la población porque de lo contrario vamos a estar encarando medidas que no van a ser muy bien cumplidas y muy bien recibidas. Bueno, para que usted conozca estas medidas le vamos a presentar una serie de cuadros donde tenemos esa información para que usted la tome en cuenta. Horarios de circulación, preste atención por favor, de lunes a viernes de 5 de la madrugada a 22 horas y los fines de semana y feriados de 5 de la madrugada a 20 horas. Restricción al transporte público, tema de circulación, de acuerdo a la terminación del número de placa par o impar. Esta restricción se aplica a partir de lunes a sábado, de lunes al sábado, jueves 28 impar, viernes 29 par y así sucesivamente. Restricción por cédula de identidad, ingreso, el ingreso a mercados, supermercados y bancos serán de acuerdo a la terminación par o impar de su número de carnet. Este jueves de 28 va impar, el viernes 29 salen las personas con el carnet que termina en número par y así sucesivamente. Restricción por cédula de identidad, el objetivo es reducir la concentración de personas en actividades económicas. Esta medida se aplicará desde este jueves 28 de enero. Restricción al transporte público, pues el objetivo es reducir al 50% la cantidad de vehículos de transporte público en circulación. Esta medida se aplicará desde el jueves 28 de enero.